Yo siento que el fútbol mexicano le da más valor a la Copa Libertadores que a la CONCACAF, porque en la CONCACAF, Liga de Campeones, solo en el rol regular no hay una competencia muy fuerte. Una pregunta que tengo de siempre así de América, porque siempre me ha gustado el fútbol allí, aquí en Europa solo jugamos la Champions League, y allí, por ejemplo, al ser mucho más amplio el terreno, jugáis la CONCACAF y también la Copa Libertadores, por diferentes partes. ¿Crees que deberían unirse y hacer solo una sola Copa? Mira, es que al final de cuentas, hace poco se quitó la Libertadores. ¿Por qué se quitó la Libertadores? Porque los viajes eran muy largos. Uno en México, tú jugabas, no sé, voy a poner un ejemplo, jugabas el fin de semana, que era sábado, jugabas el sábado y el domingo estabas viajando hacia Argentina, 9, 10 horas, para jugar el miércoles. Y jugabas el miércoles y acabando el partido viajabas a México para volver a jugar el sábado. Entonces los viajes eran muy pesados y por eso se quitó también un poco la cuestión de jugar la Copa Libertadores. Y la Liga de Campeones de CONCACAF es como más viajes más pequeños, o sea, más cortos. Pero al final de cuentas no dejan de ser tediosos porque sabes y todo el día estás viajando y llegas hasta la noche, llegas ya un poco fatigado después del partido que tuviste aquí el fin de semana. Por eso acá en México yo creo que tenemos la mala costumbre de no estar en dos ligas tanto, porque hay entrenadores que dicen, no, yo prefiero solo estar en una liga, pero competir al 100%, porque el plantel es muy corto, es muy bajo, a lo mejor de 23, 25 jugadores, cuando a lo mejor un plantel puede ser de 30 y competir en las dos, ¿me explico? Sí, sí, sí. Yo creo que es mucho mejor, como tú lo dices, a lo mejor hacer solo una, pero que sea un plantel amplio por lesiones, por viajes, por todo ese tipo de cuestiones, pero que sea una competencia que sea 100%, que sea muy buena una competencia. Javier, realmente, mira, justo hace un tiempo entrevistamos a Ricardo Lavolpe, que es un técnico muy conocido, y hablábamos también de esto, de las dos competiciones, de la Libertadores y de la CONCACAF. Realmente, es verdad que el tema de los viajes es un poco tedioso, porque de punta a punta hay mucho tiempo, pero ¿no crees que al fútbol mexicano como tal le daría más jerarquía en el fútbol mundial que darse en la Libertadores y salir de la CONCACAF? Por supuesto, por supuesto, y la verdad que para mí me tocó jugar las dos competencias, y para mí la Libertadores es una competencia muy alta, es muy, muy alta porque te enfrentas con clubes muy importantes, yo creo que los clubes de Sudamérica, de los más importantes, tanto en Brasil, Argentina, no sé, tienes en Colombia, tienes rivales muy, muy difíciles, que se hace una competencia muy fuerte, y como bien lo comentas, el fútbol mexicano estaría abriendo puertas también para otros países, los futbolistas mexicanos para ir a jugar a otros países, ahí es donde te vas a matar, ahora lo vimos con Tigres, un mundial de clubes de CONCACAF, pero al final de cuentas México está ahí, o sea, son equipos mexicanos que ahora en la actualidad ha sonado un poquito más el fútbol mexicano, porque ya traen jugadores más de renombre, la competencia es fuerte, los equipos mexicanos pagan muy bien, el fútbol mexicano paga muy bien, como en otros clubes, en otros países, que a lo mejor no tienen esa capacidad, futbolísticamente hablando, pero monetariamente el fútbol mexicano es muy fuerte también. Sí, porque además, el tiempo que estuvo México en la Copa Libertadores, como país, el papel que hizo, y no solamente un club, sino varios, varios clubes, fue muy bueno, porque Cruz Azul llegó a la final con Boca en el 2002 o 2001, que perdió incluso por penaltis, ganó en la bombonera, y perdió por penaltis, y luego Tigres también jugó la final contra Riven en el 2015, ¿crees que si México entrara de lleno en la Libertadores, destacaría? Porque yo considero que podría ganar muchas copas, podría arañarle mucho a River y a Boca, o a equipos de Brasil también. Sí, sí, por supuesto, estoy muy de acuerdo contigo, inclusive Santos Laguna, me tocó también ser parte de Santos, jugar tres años para Santos Laguna, y también jugó Libertadores, me tocó jugar una Copa Libertadores ahí, y la verdad que aquí en México son clubes muy, muy importantes, y le dan mucho valor, yo siento que el fútbol mexicano le da más valor a la Copa Libertadores que a la CONCACAF, porque en la CONCACAF, Liga de Campeones, solo en el rol regular, no hay una competencia muy fuerte, no hay una competencia fuerte, porque vas y te enfrentas a clubes de Centroamérica, que no tienen una sociedad económica, y donde no tienen jugadores de alto nivel, no estoy faltando el respeto, ni me despreciando al fútbol de Centroamérica, pero sí es mucha la diferencia del futbolista mexicano, al fútbol de Centroamérica, y en Copa Libertadores, yo siento que está muy pegado, muy a nivel, el fútbol mexicano con el fútbol de Sudamérica, o que hay ocasiones que el de Sudamérica es muy distinto el del fútbol, que hay mucho roce, y que el turista mexicano no está tan metido en eso, y no me van a dejar mentir, pero muchos jugadores de Sudamérica quieren venir a jugar a nuestro país, por el fútbol también que se juega acá. Sí, pero también es cierto que México tiene una capacidad, lo que hablabas tú antes, tiene una capacidad económica muy fuerte, incluso mucho mayor a la de países grandes como Brasil o Argentina, hay muchos jugadores, que lo puedes decir tú mejor que yo, sobre todo de Argentina, que salen volando para jugar en México, y ahora está pasando también que incluso técnicos, bueno, estuvo Paco Gémez en el Cruz Azul hace unos años, y algún que otro jugador también está marchando a México, porque al final está evolucionando como la liga mexicana para muy bien. Sí, por supuesto, y siento que ahorita el técnico europeo está trayendo la modalidad, implementando su fútbol y su conocimiento, para estar mejor en el fútbol del futbolista mexicano. Bueno, inclusive yo estoy estudiando el curso de entrenador, y es un curso que ya traen de España para acá. Entonces, es algo ya muy distinto, que se trabaja distinto con metodología muy europea, pero para nosotros es muy bueno, es muy bueno porque no conocíamos esa metodología, y para nosotros es como que algo muy distinto, pero que nos gusta, y nos gusta bastante que la metodología europea venga para acá. Javier, ¿cuál de los 25 goles que metiste en CONCACAF es el que crees que es el mejor? Bueno, siento que uno que le hice a Real Solé, una vez que ganamos 5-4, que hago cuatro goles ese partido, estaba cayendo un diluvio en la Ciudad de México, íbamos perdiendo 3-1, y al final ese gol fue el 3-2, creo, si no mal recuerdo, un tiro de fuera del área, pero para mí ha sido ese, se puede decir que ese partido muy bueno en todos los aspectos, por todo lo que te comento, yo hemos perdido un 3-1, en el minuto 87 empatamos, al minuto 90 ellos nos van ganando 3-2, después 3-3, 4-3, 4-4, 5-4, estuvo muy muy bueno ese partido, y yo creo que para mí ha sido de los mejores. Choletita, metiste muchísimos goles a nivel club, hablábamos del máximo goleador histórico de la CONCACAF, pero, pero, no me mates, en la selección de México jugaste más de una escena de partidos y no pudiste meter gols. ¿Cuál crees que fue lo que te llevó a no poder anotar? O sea, ¿el planteamiento táctico, mala suerte, la estrategia, el técnico? No, yo me tocó jugar partidos, pero me tocó jugar poco, no fue, si no mal recuerdo, fue uno o dos partidos que solo inicié en selección, casi todos los demás entraba de cambio, y entraba de 15, 20 minutos, digo, al final de cuentas, no es un pretexto, ni mucho menos, pero me tocaba jugar poco, al final me tocaba jugar poco, me tocó jugar dos Copa Oro también, pero no se me dio el gol, estuve muy cerca, en algunos de poste, el portero, fallé también en algunas ocasiones, pero no te podría decir de textual qué fue lo que pasó en ese momento, pero pues son cosas que pasan, hay ocasiones que el goleador no está tan fino en los clubes, o hay ocasiones que puede que no haya sido de selección, que solo fui de club, digo, son muchas cosas que engloban todo esto, y no te puedes decir, oye, es que en ese momento estaba nervioso, o algo, ¿por qué no? Al contrario, yo disfrutaba muchísimo de la selección, ponerme en la playera de mi país, escuchar el himno, para mí era lo más hermoso del mundo, pero pues no, no tuve la fortuna de marcar goles con mi país. ¿Qué crees que le falta a México? Para ganar el Mundial, para ganar un Mundial, por ejemplo. Yo siento que pasa mucho por la mentalidad de los jugadores, pero también la mentalidad de nuestros periodistas, yo siento que ese es un, es un mal necesario que lo tenemos, que lo debemos de tener, pero al final siempre cuando México ya pasó al Mundial, lo primero que pregunta y que está martirizando un periodista es, ¿podremos llegar al juego tal? ¿Podremos llegar a este juego ahora sí? El famoso quinto partido, ¿no? El famoso partido, entonces dices tú, oye, espérame, primero déjame enfocarme para ir al Mundial, después de estar en el Mundial, vamos a enfocarnos a seguir paso por paso, y no de ir a, de un partido, del primer partido del Mundial, ir al otro partido, o sea, me explico, y eso pasa con nuestro periodismo aquí en México, somos un poco amarillistas, me van a matar por acá, pero al final de cuentas es eso, al final de cuentas yo siento que, y me pasó bastante también con un club en Cruz Azul, que Cruz Azul tiene bastantes años sin quedar campeón, y es uno de los clubes más importantes de nuestro país, y siempre que tú llegas a Cruz Azul, la primera pregunta es, ¿ya será campeón Cruz Azul? ¿Vienes a ser campeón a Cruz Azul? y dices tú, oye, pero si apenas va llegando, ¿por qué le preguntas eso? ¿Todavía no se instala en su casa, y él estás preguntando si Cruz Azul va a ser campeón? O sea, no tenemos una varita mágica, o un jugador no juega solo para un equipo, y te va a ser campeón, ¿me explico? Entonces, yo siento que es ese mal que tenemos nosotros, y como jugadores, o como seres humanos, nos creemos en esa situación, nos creemos, y nos metemos tanto en la cabeza, y decir, tengo que llegar, tengo que hacerlo, tengo que estar, y tengo que hacerlo perfecto, y ese tengo, es mejor convertirlo en, voy a hacer todo lo que está en mi parte, para lograrlo. Sí, partida a partida, de hecho, Paco Gémez, que estuvo en Cruz Azul, recuerdo muchas ruedas de prensa, que las pasaba en tensión, casi todas, vamos. Claro, porque, y yo te aseguro, Dani, que a Paco le han de haber preguntado, el primer día que llegó, y tú vas a ser campeón a Cruz Azul, y yo creo que Paco, se puso una, una losa encima, y dijo, oye, pues a qué club llegué. Pero tú sabes que, que si fuera por él, volvería, hablamos con él hace un tiempo, y nos dijo que estaría encantado de volver, pero le daría igual ir a Cruz Azul, que América. Ok. Te quiero decir, que al final lo que le llama la atención mucho, es México, el fútbol mexicano. El fútbol mexicano, y porque se juega muy bien, y porque, yo, yo estuve, me tocó, yo estaba jugando para otro club, y me tocó ir a, al club del Cruz Azul, mi ex equipo, me tocó, me tocó ir a visitarlo, me tocó saludarlo, me tocó saludar, ya es un cuerpo técnico, y, y siento que todos estaban encantados con él, tenían muy buenas, muy buenas ideas, inclusive, mi entrenador, eh, Cristian Jiménez, el Chaco Jiménez, que lo tuvo de, de jugador, y él tiene mucha, mucha metodología, mucha psicología de, de Paco Gémez, me decía, me decía Cristian, que le gustaba mucho la presión alta de Paco Gémez, que, es siempre estar ahí cerca de, de un jugador próximo, entonces, eh, quiere decir que algo, algo implementó en ese fútbol mexicano, y más un jugador como Cristian Jiménez, que, que tuvo un largo recorrido en el fútbol mexicano, eh, y que ahora es mi entrenador, yo siento que, eh, que algo hizo muy, muy bueno Paco por acá, y, y yo, la verdad que, le deseo todo lo mejor para que regrese, y que regrese a otro club, y que, y que, que traiga su metodología, y que venga, a implementarlo muchas cosas buenas en el fútbol mexicano. ¡Suscríbete al canal!